A ver ¿Pero qué hago con la voz? Hacela como quieras Voy a elegir una linda voz Tengo trancado ¿Esta te gusta? No ¿Esta? No, la grave Soy travesa de la B Ahí va Esa 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 A ver, ¿Esta voz? No, esa no Voy con lag Hola ¿Vas grabando? Dale Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.oy Están viendo lo que es detrás de cámara Viste Vieron que Vieron que Rompe todo esto Mirá como rompe Mirá 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 Tengo trancado el sonido del drone Es una lástima Estaría muy bueno Eso No va Gil No llega hasta allá Bueno Cazadores de mitos Nos llaman hoy Vamos a mostrarles En realidad tuvimos unas cuantas preguntas Pará que voy a tirar una vez esto A ver si se me va el... Tengo trancado el... Ahí, está ¿Estás con el poder ahí? No No importa, no importa Estaba trancado el sonido del drone Bueno Sí, yo también lo escuchaba antes Ah Lo que pasa es que bueno Estamos en el TTS y obviamente que se ve como con más lag Es rarísimo Lo que vamos a hacer es distintas pruebas Ya las hicimos pero Dijimos A ver, tenemos que grabar esto Si no, no tiene gracia Primera prueba Queremos probar Ya sabemos cual es el resultado Pero no importa para que ustedes lo vean Si Con el poder de vigil El drone de Leon te detecta igual Ya sabemos que no Pero para que lo vean A ver Avisame cuando tengas el poder Listo Ahí va Tiro drone Ahí Allá 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 no viene Jajajaja Está rechetado esto Boludo Ta Vení Chau Jajajaja Bueno Tenemos, queremos probar Que ya lo probamos Probamos esto Y probamos el mute También Ahora yo voy a probar el mute Y el mute está bueno Eso está bueno Porque Creo que Pará, pará Probamos el de finca con smoke Así vos sos defensor Bueno Bueno, dale Y en el próximo del mute Así vos Si, si Si, si Finca con smoke Le saca más vida, no? Si, supuestamente si Supuestamente le saca más vida, bueno Vamos a ponerle los accesorios Igual, después sos dos finca Si yo soy smoke Si O en este Podríamos haber sido Que yo sea No, es lo mismo No importa Igual Tenemos bastante Pero no ¿Estás seguro que Smug le saca más daño? Le hace más daño Cuando tenés el poder activado No, sí 10 segundos 2 insertion Ah, y El del Que pinche este como es 5 segundos Lesion 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 y finca también Le saca más Estoy en la cocina Bien, smoke Inyectate la adrenalina Cuando estés por entrar Avisame por donde entras No, pará Entro Y cuando esté adentro Me la tiran los pies Y va a ver que Pero tirate Inyectate Pará Pará Vamos a hacer de cuenta Que estamos acá ¿Te inyectaste? 3 2 1 Dale Aquí va Ah, la mata enseguida Si No Ahora yo soy smoke Y vos mirá la Pa Mirá como te baja la vida Igual te baja bastante rápido Con cualquier personaje Si te quedas en el humo Obvio Pero Creo que te mate Más rápido Igual Eh, voy a cocinar Bueno Si, yo no elegí donde Donde ponía La del mute Me parece espectacular Eso del mute Está buenísimo La cima Que viste Ah Me hubiera puesto Bueno Me hubiera puesto Bueno Me hubiera puesto Te voy a abrir la ventana Te voy a abrir la ventana Se la bajamos Porque Bueno ¿Pero dónde viste? Te voy a hacer el amable Mirá No, acá no Esperá Quiero hacer una entrada épica Te daría un tiro ¿Sabías? Te daría un tiro ¿Sabías? Bueno Dale Dale ¿Te inyectaste? Dale Dale Ahí Ah Le baja en 30 en 30 What the fuck? Qué zarpado Este es mi camuflaje De ella Mi informe De ella Bueno Ahora podemos probar Ah Pará Dice que Pulse Lo detecta Pulse Me voy a poner Ponete a Leon Creo que No Era con Era con Finca Que tenía el poder Desde lejos lo detectaba más Supuestamente Bueno Ponete a Finca Esperá Voy a ir a Salón de té Salón de té Donde está la puertita de la muerte ¿Arriba? Sí Esta es la puertita de la muerte ¿Arriba? Esta es la puertita de la muerte Bueno Eh ¿Tenés A? Me dijiste Finca ¿No? Sí Bien A ver Eh Para que te escuche A ver más o menos ¿Por dónde vení? Pará Me voy a poner al lado tuyo ¿Dónde está? Acá en la puerta Ahí Ahí ya me está detectando Pará Ponete acá en la puerta Ahí Poné el pulso Normal ¿Hasta dónde me detectás? Dale 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 Andate para atrás No Más Más Ahí no te detecto Bueno Ya no me detectás acá No, ahí no te detecto Quedate mirando Dale Ah, es verdad Mirá Alejate para atrás No, ahí no te detecto Ahí te detecto Ah, te detecto un... Porque empieza a latir más rápido el corazón Ah, claro Porque es adrenalina Ahí va Tome más que ganamos Ah, no Qué tarao Ah, igual no importa Eh Ahora yo Ahora ponete mute Dale Y después lesión Ahora este... Igual lesión Tendríamos que probar un personaje común Y otro personaje Ah, hay que probar un personaje común con Smoke Y otro con... Sí, está Eh... Sigue la pantalla Igual Ojo que son más cortitas las rondas O sea, es lo normal Yo puse 10 minutos de ronda Ahora Porque pensé que un mapa solo no se iba a alcanzar Pero está Viste que Vos sos medio tonto Bueno Empezamos Empezamos atacando El azul ataca Jeje Jeje Café Entonces me pongo a mute Eh, ponete mute Esa es muy buena Porque ahora mute Pa Es que ahora hay que cambiar totalmente una estrategia Si, están viendo a Ivana Ahí al costado Pero son las armas de Lesion De Leon O sea No me pregunten por qué pasa eso No tengo ni idea Bienvenido al mágico mundo del TTC Jeje Es como que está... Como que está muy bugeado Es más Hay a veces que se bugea hasta el sonido en una partida O sea, no escuchás un sorete Bueno Ahora con Leon lo que vamos a probar es La habilidad de Leon El drone Vamos a ver si detecta mute Ya sabemos que no Pero para que lo vean Si ustedes ponen los mute todos juntos En una habitación O en un pasillo Es más Se pueden juntar todo el equipo Uh, 40 segundos de cosas Se pueden juntar todo el equipo Y embaballarse Es como más ¿Dónde estás? Ya te dije Entrenme, ¿no? Ya te dije Entrenme, ¿no? Viste que cambio el sonido también del drone, ¿no? ¿Por qué me rompes el drone? Me cago en vos ¿Por qué me rompes el drone? Me cago en vos A ver dónde mierda pongo esto ¿Sabés dónde tenés el pasillo de... Que va hacia la escalera? Hacia Rojas Pongo La escalera que tiene la alfombra roja Pongo ¿Aca? Ahí tenés todo un paseo Ahí tenés todo un paseo El drone Es más, yo estoy ahí Nada, ya está el drone de... ¿Qué más? Estaría muy bueno que se pudiera romper el drone Tipo Call of Duty Que rompían los Sub-A-V Que rompían los Sub-A-V ¡Esperá! ¡Que me va a pegar a mí! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Ay! Me salvé de pedo Ahí va No, en realidad era para que lo pusieras en el otro lado, ¿no? Pero bueno, está No importa No, no importa, no importa Mirá Bueno, cuando esté terminando tu habilidad Me voy a pasar a esta habitación Así va a ver que me detecta Está Avísame Y yo te digo cuando te veo Yo ya estoy Cuando quieras corro Dale, tiro Pará, pará No, no, no Ahí Ahora Ahí no lo detecto No lo detecto No lo detecto No lo detecto Y ahí te detecté Estás en la habitación Ya, otra vez Pará Ahora me vas a empezar detectando Y me vas a dejar de detectar Ahí va Pará que Tu ED Está Enfriando Ay, feliz que me vas a matar Ahí 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 Lo detecto Y ahí no te detecto Ahí va Qué bueno que está Ahí va Qué bueno que está Ah, qué hijo de puta Había dejado 11-4 Hija de puta Ah Me ven 12-4 Me ven 12-4 Sí 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 Ojalá fueras así en las partidas Ah Bueno Lezion Uh, pará que no tengo ningún accesorio en las armas Yo no estoy en la conexión ¡En serio! Sí Bueno salimos No importa Es todo Para que vean que son vivo Pará Volvemos al menu Ahí Damos al retrasado Sí, te invitamos a Retarder. Tengo que editar las partidas de ayer. Ahora que te invito. Y jugar. Multijugador. Personalizada. Ah, y creo el otro mapa igual. Online. ¿Por qué no me deja crear online? No me deja. No me deja. ¿Por qué no me deja? WTF? A ver, para. Te invito yo a ver si me deja. Personalizada. Ah, ya me salí. Sí, ahora sí me deja. A ver, crea la voz. No sé, se ve que... Capaz que tenemos distintas NAT. Por algo se te reinició. A ver si te deja. Multijugador. Sí, sí, sí. Pero... No te deja. Cualquier mapa, cualquier mapa. Un mapa medio chico, ¿no? No. No me mandes favela que... Estamos a tomar por culo. ¡Por culen! ¿Y vos? Ahí está. Ahí. Ahí va, casita. Bueno, ahora vamos a probar. Yo me pongo Lession. Y vos te pones a Finca. Legal. ¿O querés que probemos Smoke con otro personaje? Ahí va, probamos Smoke con otro personaje. Bien metido. Ahora que le voy a poner... Miras a esto. Compensador. Finca de boca. Actual, el daño de... Ese que hace Smoke es a todos los que tienen el pulso de Finca. Ah, sí, sí, sí. Pero ahora igual lo vamos a probar con... Dormitorio principal. Ahí estoy. Ahora lo vamos a probar con... Ah, ¿vos te pusiste a Finca? No. Si no podíamos... Igual es lo mismo. Porque probábamos a Finca. Probábamos a Finca. Sin... La adrenalina. Y después con la adrenalina. Matábamos dos pájaros. Pero no importa. No importa. No importa. Te pusiste a Mute. ¿Eh? Te pusiste a Mute. Ah, me puse a Mute. Qué idiota. Ja 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 ja. Vamos a jugar esta partida. Te como. No me puse un personaje sin nada. Jodete. Ok Biohazard container, location unknown Keep it secure I'm going to play I'm going to play My mama Wuh! Hijo de puta Ay, ¿Tienes el traje bioquímico? Si Hijo de puta Que falso, no? Bueno Vamos a poner... Me puse a mute, que tardo Ehhhh Ponete a... ¿Para quién? Ahhh... Smoke Si Eh, vamos a salir más cerquita Aca Los cazadores de mitos En realidad son las casas fantasmas Pero igual Bueno Los cazadores Tsk 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 Oh, ¿Por qué se aseguraba? ¡Mirá el proceso del arma de Smoke! Es más que está el ruido nuevo que pusieron. No sabés dónde puse el crónimo. Escuchame, te pusiste Smoke, me dijiste, ¿no? Casi me la pega de vuelta. Otra vez. Pará, vamos a hacer... Pará, desgraciado. Mirá arriba, ya te podría haber matado. Sí, sí, ya te vi. Ya te había visto. Hací una cosa. Ah, no te puedo marcar. Estoy atrás tuyo. Estás buscando el dron. Estás buscando el dron. Debe estar por acá. Ahí está. Ahí está. Tirá el humo acá a la puerta. A ver cuánto me saca sin la habilidad. Bueno, dale. Me saca... No sé cuánto me sacó. Tengo 40 de vida. Pará, yo me voy a inyectar. Los primeros, pará. Los primeros creo que me sacó 15, algo así. Ahora, yo me voy a inyectar los dos. Pará. Ah. Ahí me subió a 60. Tengo dos para... A ver si me... Pará. A ver si me deja... Si me puedo inyectar los dos juntos, ahora. ¿Cómo demora en bajar la adrenalina? Ah, no. Claro. Ahí me vas a matar. Claro. La primera creo que me sacó 15 por ahí. Lo que pasa es que, claro, como te quedás adentro del humo, es distinto. Y no te podés inyectar los dos juntos. Claro. O sea, cuando termina de cargar, se te sale la habilidad. Eso está bueno. Eso está bueno, está bueno. Bueno, ahora Lesion. Dale. Lesion te saca de 10 normalmente. ¿De a 10? Ah. Otra vez, dormitorio. Er citares, dormitorio. ¿Vqt?? ¿Quieres ojesto? ¡No vas a cargar! ¡No vas a cargar! ¡No! No vas a cargar Bueno, en la puerta grande te voy a dejar uno Déjamelo arriba en la pieza No, no, en la puerta grande de la habitación digo Acá donde estoy parado Acá, acá donde estoy yo hay uno ¡Ah! ¡Ah! ¡No serás vivo! Por acá hay uno Ahí te lo rompí Dale Gil Menos mal que tenía otro ¡Da! ¿Cuánto te saca? Me saca La primera me sacó 10 y la segunda 8 Ahora ponete la habilidad Me sacó la habilidad entera Ah, mirá Me la sacó entera Directamente ¿Te saca la habilidad entera? Me saca la habilidad entera y empiezo a sacar de a 8 Ah, pero está bueno para frenar ¡Ah, puto! No tiro, te pegué nomás Así que te saca Está bueno para frenar Bueno Te lo saca Podemos hacer O sea, con todo esto estamos haciendo una estrategia Porque tenemos que armar una estrategia nueva Antes que salga O sea, para cuando salga, ¿no? Tenemos a Alesion que frena O sea, todos los que vengan recargados los frena Ponete a finca ¿Puedo probarle el alambre de espino? ¿El alambre de espino? Ah, porque lo pasa rápido, ¿no? Con la habilidad no te frena tanto Ah, 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 ah Casi medio cerrado, o por lo menos a uno, a él, o a otro más. ¿Dónde pone los alambres? La puerta principal. Voy a la puerta principal. La puerta principal de la habitación. ¡Ah! ¡Qué vida! ¿Tú eres tonto? No, pensé que de hielo. ¡Si vos dijiste lo mismo, puto! Dale, pasá sin la habilidad. Sin la habilidad. Ahí va, sí. Está, lo freno. Ahora con la habilidad. No, la frena igual. Pero no tanto, yo la veo más rápido. ¿Sí? ¿La tenés puesta? Sí. Yo, para mí es igual. Da, hijo de puta. No me saca tanto. ¡Ah! Mirá, con la adrenalina no me saca tanto el bandit. Mirá, a ver. Mirá, con la adrenalina me saca... Me sacó tres. Me saca tres. Y si la adrenalina... Para que se me vaya. ahí no tengo adrenalina me sacó, estoy en 85 y estaba en 91 si, le hiciste propósito y cambiaron las alfombrillas son distintas ¿no? y ahora ¿qué más teníamos que probar? teníamos que probar algo más y no me acuerdo eco, a ver si le hace mucho daño con la adrenalina finca eco el eco ese a ver esto cuando te das cuenta que no tenés y te pongo los alambres para que pruebes eso también te los pongo en la escalera no, no sé dónde me tocó un pool te lo pongo en principal puerta principal de la casa la casa la casa y yo me embagallo por acá ahí va yo te miro por el drone tengo mi drone no me mires no me mires siguen la intimidad op 4 ha failed to find the biohazard container para 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 a ver primero pasa sin la habilidad ¿qué haces haciendo rap el infeliz? Que violencia vos. Pará que te miro con el drone. Ahí va, ahí. No lo rompas que tengo uno solo. En el piso no, no? Ahora, subí a la escalera y bajá con la habilidad. Para mí es lo mismo. A ver, pará. Ahí estás con la adrenalina? No. Va. A ver. Es verdad, puede ser un poco más rápido, no? Y ahora, ¿tenés adrenalina todavía? No, se me está yendo. Ponétela de nuevo y yo ahora te tiro los cosos. Ahí están. El nene está jugando. A ver. ¿Está? Pará, pará. Ahí va. Eh, tirame una sin nada. En el piso. No, no. No, no. No, no, no. La marihuana rica. La marihuana es rica. Ya, la arregla es el piso. Seguís todavía? Si. Si. Recién se me está yendo. Si. Dale! Te veo con la... te agarrás la cabeza Me la diste de lleno Tengo la habilidad No me hace nada No le haces nada Hija de puta No le haces nada Para que no tengo Ahí se está llenando ¿Tenés la habilidad todavía? Si te tiré 3 seguidos O sea Ahí te di yo pero no llegabas a tener la habilidad No, capaz que no te la inyectaste Esa es muy buena O sea ECO sigue sin servir para nada Ponete vos a finca La Para, para, para Bueno, tenés que ganar vos Así que acordate matarme A finca Pero la voy a elegir Escopeta semiautomática Esta no, voy a elegir la matachancho Que no la probé yo, ¿sabías? Que no? Bueno, se picó El ZEU se enojó con algo Se quemó, el ZEU está quemado Tiramos Preparar el de albercio El BIOHASARDO Estás en el AERES No Lo abro para que no quiero pasar Joder P**** jajajajaj yo salgo, entonces salgo acá obviamente que este vídeo ustedes lo podrían haber todo editadito pero tiene que ver el esfuerzo que uno hace si no es muy fácil es igual a la metralleta de fusil a ver que no me escucha cuando le hable PARA, casi me la da en la cabeza bueno, ahí lo de los alambres es igual ahora tirá el dron y paso con el alambre y me das ¿DAS? me inyecto si, dale ya me dio a mi te la saco a la habilidad, no? ahhh, te saca la habilidad yo creo que depende de donde le pegás pero yo te pide en la cabeza hoy los dos de arriba hoy y no me hiciste nada ponete abajo de mi dron ¿dónde está el dron? pará pará, pará mira para abajo no sé qué onda no sé qué onda no sé qué onda ah, es cierto que te voy a perder mira te la perdono porque me tienes que matar no es cierto que matas un cuchillazo jajajaja ay, con estas cosas tengo que lidiar hoy en día jajajaja bueno Bueno, ya está. No sé qué te ocurre más probar. Si no, creamos otro y probamos. Que ya no se me ocurre nada. Yo tengo varias estrategias, pero como atacante. Tengo una estrategia, boludo, que te caes de culo. Pero no la voy a decir. La van a ver en acción en algún video. Pero así, tipo defensor. Smough, ya probamos. Mute. Las granadas de Ela debe pasar lo mismo. ¿No? No tengo ganas de entrar para probar. No sé. Si se les ocurre algo más. Abajo en los comentarios. O en los grupos de tutoriales. Gracias, Averita. Nos vemos. Besitos en la cola. Chau. 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 Chau.